Aparatoso accidente vehicular se registra en el cruce del 22 de Riosábal dejando como saldo una persona lesionada y cuantiosos daños materiales se dijo que el presunto responsable es el conductor de una camioneta tipo pick up el cual omite el señal de alto y termina por ser impactado por un vehículo tipo aveo el cual la unidad responsable termina por proyectarse contra otra unidad que estaba debidamente estacionada. Gracias por ver el video.